Venga, ponte en el centro, ponte en el centro, venga, ayudarle a decir lo que tiene que hacer. Venga, ponte en el centro, venga, ayudarle a decir lo que tiene que hacer. ¡Gracias! 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 ¿Por dónde va? ¡Gracias! ¡Eh! ¡Para! ¡Para! ¡Venir para acá todos! ¡Bravo! ¡Hoy no hemos pedido sin líder!